Buenos días a todos. Hoy sí, esta es una prueba, una prueba con la nueva cámara. Estoy muy emocionado. Vamos a ver cómo toma. Es un día especial. Tenemos que ir al tianguis cerca del venado. Nunca fuimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruzamos la calle. Estamos. Ya llegamos al tianguis. Aquí está. Creo que va a ser muy interesante ver lo que hay. Sí. Ándale. De regreso, amor. Gracias. ¿De qué era la agua? Tengo queso, limón y tapuchino. Todo natural. Pura leche, pura jatea. Ah, qué bien. Tenemos que comer. Hay calor. Sí, yo sé que hay calor. Sí. El que no come su sopa, no come su patita, no hay dulce, no hay nada. Ah, sí. Ah, no, no. No, no. No, no. Vamos a comer. Hasta luego. Vamos a comer. Vamos a comer. Guau. Este se llama antipasto artesanal. Son vegetales de oliva. Mira, antipasto artesanal de Venezuela, pero vamos a probarlo. Me gusta y sabe Venezuela. Bueno, el antipasto es una palabra italiana. Sí, sí. Así es. Son muchos italianos y trabajamos en Venezuela. Ah, por eso es tracíricano. Mamá, ¿qué es lo de la agua? Vamos a comer esto, señora. Ah, primero sí debes comer. Después... ¿Te gustó, Vena? No, no, no. Estamos aquí todos los mueves. Muchas gracias por aquí dentro. Aquí estamos en el parque de los genados con sabio Venezuela. Productos venezolanos. Y eso sí es. A ver qué hay. Aquí hay mochila. ¿Quieres probarlo o no? ¿Esto del bispo, mi amor? Vamos a probarlo. Entonces ahora vamos a comer aquí. Isair ha tomado un taco de bispo. Aquí está Emi. Entonces vamos a probar. Tengo mucho sueño porque no estoy dormiendo. Tengo un nuevo lugar. Tengo que acostumbrarme un poco. Me está saludando. Ahí está cortando la carnita. Ahí está cocinando. La comida. Estaba faltado. ¿Cómo así no? ¿Puedes? Gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Maldicísimo! no voy haciendo paro para los colegas en las redes pero hablarme sobre lo que la gente prefiera y no la guerra cargo de un abrazo los únicos golpes que doy son de inteligencia mientras yo traigo en la brutalidad del mortal kombat este de oliva chileno miel de yucatán y también chocolate sin azúcar y las semillas de jacán a cuánto le da la bolsita 50 y hay lentes mucha ropa aquí hay pescado la mejor tortas aquí donde donde es del valle las famosas del valle yo la comía está buena estaba tan buena que no he grabado hasta luego luego aquí si eso es un momento feliz para los italianos el queso parmesano es que me encanta señora aquí son los profesionales del sushi pero hace entonces tiene un poco de sangre japonesa es coreano no japonés la dueña es coreana me encanta sus y gracias señor fue muy amable bueno regresamos al tianguis estamos yendo a comprar el chocolate natural aquí estamos de regreso para comprar chocolate ok mira eso es de veras la java de cacao muy amable gracias gracias a ustedes el perrito hola hola te gusta esa? si ya lo compré ahora mamey, 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 el helado bueno solamente mamey o otro sabor? otro sabor chocobanana, creces y chocobanana muchas gracias otro día y mucha aventura tengo que admitir si familia de zahira tenía razón he comprado la memoria de 64 giga por dj osmo pocket pero es pequeño sí porque grabé 20 minutos ya con la mitad de la calidad son como 12 giga son mucho si voy a grabar con la máxima calidad en 64 giga no alcanza mamey tiene su momento quiere jugar con el popi pero casi se atropea entonces no seguridad sobre todo este, como quieran, ¿ce que estábamos con la máxima calidad? es una gran cantidad que tiene que hacer es una gran cantidad que tenga es una gran cantidad de comida pero es una gran cantidad que le gusta Ahora estamos al office depot, vamos a ver si hay la SD car, a ver si es por aquí. El señor aquí me va a indicar dónde es. 356. Puede ser que es este, no me debe ser de San Luis. En la cruza, me aconsejaron de irse por aquí a el lugar donde nada más vende memoria, a ver si es el lugar correcto. Aquí hay Ray Memory. ¡Ando a la escalera! ¡Con salto! Hay el centro comercial abajo de los dos buses. Tendría que estar aquí, está todo cerrado. ¿Cómo viene? Ray Memory. Allá mira está Ray Memory, donde están las luces blancas. A ver si está bien. ¡Ándale, gracias! Está bien, no lo alcanzas, ¿eh? ¡Vamos para él, vamos a grabar, vamos a grabar! ¡Va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Mira, ¿puedes hacer que se está? San Luisca, 256. Sí, eso está bien. Entonces sí, lo encontramos, sí, ya. Y nos la vamos a llevar, más espacio para grabar. Ese es el momento italiano, ¿eh? Sí, no estamos felices aquí, nosotros italianos, miren. Grana Padana, Parmigiana Rezana. No puedo querer más, de momento. ¡No te trae, Parcelona Amorosa! ¡Ándale, esas felicidades! Y eso es el momento de sorpresas caminando. ¡En Economía! Y hoy es el día del ahorro. Habíamos comprado un pollo. Emi se ha hecho unas tortas con el pollo. Otro día caminando por la calle. ¡Sí, sí, familia! ¡Caminamos todos juntos! Hoy estamos yendo para comprar un poco de Prosecco, porque mañana es el aniversario. Dio en Zahira. Adelante. Comprar un Prosecco, que es un vino italiano. Aquí es la forma argentina. Hay mucha gente que come, de hecho. ¡Ándale! Es de verdad lleno, ¿eh? Sí, sí, familia. El día especial mañana. Hoy va a ser un día especial también para la gente que le gusta hacer Spritz verdadero. Lo que es un amante de la cultura italiana y le gusta el Aperol Spritz. Yo soy de Venecia y Venecia es donde nació el Aperol Spritz. Hay también una historia del Aperol Spritz. La verdad no es 100% italiano. Los Spritz, el nombre Spritz, fue dado a los alemanes. Porque cuando se iban a Italia, el vino para ellos era demasiado fuerte. Porque ya sabemos que los alemanes toman mucha cerveza y los italianos mucho vino. Entonces cuando se venía a Italia, le decían ponerle un poco de agua para renderlo más ligero. Y siempre decían Spritz. Entonces le ponía el agua y de ahí llegó el nombre Spritz. Después fue puesto también el Aperol. Eso es lo que me contaron y esa es la historia del Aperol Spritz que hoy vamos a hacer juntos. Y vamos a conocer cómo se hace el veronero Spritz. Una de las cosas que necesitamos... Bueno, eso es opcional, pero a muchos le ponen un pedacito de naranja. Una naranja. Otra cosa que necesitamos es el agua con gas. Es importante con gas y no sin gas. No se necesita mucha agua, pero a Zahira le gusta la peña fiel, entonces toma la grande. Vamos a necesitar las cosas más importantes, que es el Prosecco. El Aperol. Entonces descubrimos que para el mismo precio de una botella, te llega también a una botella de vino. Pero Spritz es vino espumante, pero el vino espumante no es el correcto. Se tendría que hacer con el Prosecco y por eso compramos también la botella de Prosecco. Sí, sí, familia. Bien, bien, bien. La oferta del Aperol. Entonces tomamos la oferta y así es. Como Prosecco, como vino, es nada más los que llegan de Valdubianene. Y todos los otros, por ejemplo, también cerca de mi casa, Valdubianene, es más o menos media hora de donde vivo yo. Y todos los otros no lo pueden llamar Prosecco. De hecho, he descubierto la última vez que me fui en Italia que lo llaman Glera. Entonces yo le había preguntado qué era un Prosecco. No tenemos el Prosecco, me había respondido, tenemos el Glera. Y yo le he preguntado, ¿qué es el Glera? Porque siempre, yo siempre llamaba todo Prosecco. Siempre fue así. Pero después cambiaron. Dijeron que nada más, solo de Valdubianene, podía llamarlo Prosecco. También si es la misma planta, no puede más llamarlo Prosecco. Pero es Prosecco. Y yo lo probé y era muy bueno. Si es, puede ser que también esa botella es de Glera. Entonces es Prosecco, que no se puede llamar Prosecco. Nada más. No sé si también esa costumbre está fuera de Italia y puede llamar Prosecco también fuera de Italia. Esa es la historia. Mi hija me está llamando. Otra cosa que falta son la aceituna. ¿Qué presentaste el servicio? La con lueso. Aceituna gruesa, no pequeña como esa. Esas son grandes pero son rellenas. Pimiento sin hueso. Con hueso grandota. Esa. Aquí está. Sí, sí familia. Aceituna con hueso. ¿Por qué no? Hay que hacer el Spritz italiano en ese día especial. Otra cosa que se usa en Italia cuando se toma los Spritz siempre te ofrecen las papas fritas. Y aquí hay. Vamos a tomar la gloriosa marca mexicana Sabritas. Otra cosa que nos puede faltar es el hielo. Sí, sí familia. El hielo. Guau. 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 Esa ira lo ha tomado. Opa. Cinco kilos de hielo. Habemos decidido de hacer el vídeo de cómo se hace el verdadero Spritz. Porque una vez fuimos a tomar un Spritz en un lugar no era Spritz. Absolutamente no. Por eso he decidido de hacer un Spritz. Para que la gente pueda hacérselo en casa y pueda tomar un Spritz bueno. Que sea bueno. No que te vas en un lugar y lo toma. Cree que es Spritz y no es Spritz. Aquí está todo listo para empezar. Dos vasos. No son los originales pero está bien. Después tenemos el hielo. La naranja. La aceituna. La botella de agua con gas. La pero Spritz. Y la botella de vino Prosecco. Tendría que estar. Empezamos. Y así se corta en redondito. Para suerte de ayer me he acordado cómo se hace porque no lo había olvidado. Así hacemos dos céntulos. Ya está. Ya está. Le quitamos las semillas. Ahí. Primero la botella de Prosecco. Y esperamos. Se pone primero de todo el Prosecco. Es Spritz. Después se lo han hecho como cóctel. Entonces tiene la medida preciosa. Pero de dónde llego yo la mayoría lo hacen con ojo. No es que hay una medida preciosa. Aquí está. Segundo. El ápero. Tiene que tener un color bien naranjito porque si no no es Spritz. El ápero ya está. Ya usualmente para hacer un Spritz verdadero hay una pistola que se pone. Si es con gas. Agua. Agua. Un poquito. Y después se pone un poco de hielo. Dos. Uno. Bueno. Al final le damos una mezclada para que todo se mezcle. Después ponemos la aceituna dentro. Dos rebanadas de naranja que ya había cortado. Y eso es Spritz. Original. Ven. Tengo que decir la verdad. No es Prosecco. Mejor usar el Prosecco. Si lo quiero originar tiene que usar el Prosecco. Absolutamente. Así fue los días. Sí, sí, familia. Muchas cosas pasaron. Gracias por ser parte de la familia de Sorpresas Caminando. ¿Has visto cuánto vino y me hizo? ¿Más estás fuera? ¿Más aquella le... 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 No va bien. No va bien. No va bien. ¿Cómo te va? No va bien. Nos vemos en la próxima aventura. Ale. Emi está haciendo sus cosas. Nosotros vamos a cantar. ¡Me está haciendo sus cosas. ¡Sí! ¡Tú, car sponsors, mi ha interruttato! ¡Cas de la mierda, me tiré! ¡Chá! ¡Te, te, te, te! ¡Pàli, pàmpú! ¡Pàli, pàmpú! ¡Tú, ha un barco! ¡Tí, te, 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 te! ¡Ale, pàlo! ¡Pàli, pàmpú! ¡Pàli, pààlu! ¡Pàli, pàmpú! ¡Pàli, pàmpú! ¡Pàli, pàmpú, pàlu! Un frito, un uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le vie salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le borre tutti toni, all'orecchio fan fischiare. Non più vrai, quei pennacchini, non più vrai, quel cappello, non più vrai, quella chioma, non più vrai, quell'aria brillante. E non più vrai, quel cappello, non più vrai, quel cappello, amoroso, notte, giorno, di torno, dorato, delle belle torbando al riposo, marci setto ad un cibo d'amor. Delle belle torbando al riposo, marci setto ad un cibo d'amor. Che rovinua la vittoria, alla gloria militar, che rovinua la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Che rovinua la vittoria.